Bueno, definitivamente se va del campo competitivo de la halterofilia o levantamiento de pesas una de las más grandes, la que tomó la batuta cuando se fue otra grande, Wanda Rijo. Yudelkis Contreras es, sin ninguna duda, una de las atletas más grandes de toda la historia del país, no solo en la halterofilia, sino en sentido general. En sus palabras, en la despedida, ella le dijo a Chris Mary Santana, te toca ahora a ti. Y eso significa que las pesas o la halterofilia seguirán por el mejor de los derroteros, pues en buenas manos está el pandero. Yudelkis Contreras.